De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Para corregir y para educar en la virtud. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Enseñame Señor tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enseñame Señor tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Enseñame Señor tus leyes. Bendito eres Señor, enséñame tus leyes. Enseñame Señor tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enseñame Señor tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas. Enseñame Señor tus leyes. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente. El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y recogen los buenos peces en cestos. Y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles. Separarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Y Él les dijo. Así que todo aquel escriba. Que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Es como el dueño de una casa. Que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo.